¿Qué está pasando Codillo? Un saludo aquí el mono de la casa, aquí haciendo un poquito de práctica, voy a estar tocando con MyBodyExtreme, junto a él y mi gran hermano Gini y Gabriel. Esto fue de repente, esto fue algo que de momento llegó así, me dijo Gini mira hermano vamos a hacer un jam y que se yo y yo le dije vamos a meter mano, el jam no se convirtió en que quieren que sea el integrante de la banda como baterista y pues como yo soy un aficionado a esta pendejada, este instrumento tan valioso para mí, tan importante en mi vida, voy a estar haciendo con ellos un par de shows y esperemos crear nueva música para corregir la escena, un poquito de pesadera, metalcore, progresivo, melódico, mucha pesadera, mucha destrucción. Y nada, vamos a ver si le enseño el grito que tengo por ahí, Groundshakes, una soncita está poderosa, con nuevos cambios, nuevos diseños, obviamente mi estilo es diferente al otro batero, pero eso me va a quitar lo que es My body is framing como tal, eso diría una fusión, por decirlo así. Eso nada, yo lo que le guste, vamos a ver qué pasa. Check it out. No hayוא� rows no al bizim, mini direcciones, такая簡atica en las luarlas. No hay 날, vamos a ver si no sigue!!!! No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!